Bien, vamos con otro ejemplo de hoja compuesta. Esta seguramente también pertenece a la familia Fabáceas. Les debo realmente el nombre. Ya no tienen flores ni frutos, no se probaban, así que es más difícil de saberlo. Pero bueno, tiene todas las características como para ser un árbol que pertenezca a la familia Fabáceas. La familia Fabáceas tiene varias subfamilias. Bueno, ya lo repasarán de lo que vemos en la teoría en la parte de sistemática. Y nuevamente acá quiero que observen, es parecida a la anterior, me van a decir, sí, pero tiene una diferencia. Fíjense, esta, esto que estoy señalando acá con la birome, es la ramita en la cual están insertas las hojas. Este, un pedacito que podemos cortar. Y fíjense nuevamente, las hojas obviamente se insertan en el nudo. Acá lo que tenemos en el nudo, en cada nudo están saliendo dos hojitas. Y nuevamente es una disposición, a ver si podemos levantar para ver mejor, opuesta. Salen de cada nudo dos hojitas. La siguiente también es opuesta, pero se cruza, es como si hiciéramos una cruz con el anterior. Entonces esa disposición, esa filotaxis se llama opuesta y decusada. Decusado es un término que los van a ver también en anatomía. Entonces cuando hablen de la decusación de las pirámides, acuérdense de que la disposición en estas hojitas se usaba un término similar. Entonces la filotaxis, la disposición en el tallo, es opuesta, ahí se ve bien. Y las que están en el siguiente nudo también es opuesta, pero ven, hacen como una cruz. Es decir, si uno las uñera con una línea, ambas hojas, esas dos líneas se cruzan, hacen una cruz. Todo eso es una estrategia de la planta para aprovechar mejor la luz solar. Siempre en la disposición alterna, también es una por nudo, pero nunca todas para el mismo lugar. Se van alternando justamente para recibir más eficientemente la luz solar. Este que es lo que les permite hacer fotosíntesis, nada menos. Y por qué les decía que es, es y no es, como el otro ejemplo. La hoja es una hoja compuesta, obviamente. Entonces todo esto, vamos a ver si la puedo hacer para adelante. Todo esto que estoy tocando acá, todo eso es una hoja. Entonces vamos a arrancarla para poder hacerlo mejor. Entonces todo esto es una hoja. Todo, todo eso es una hoja. Es una hojita, todo el conjunto, es una sola hoja. Acá era donde se había unido al tallo, acá, donde estaba la vaina, el pesíolo. Cada uno de estos, cada uno de estos que estoy marcando con el labirome, es un folíolo. Entonces, cada uno de estos, todo esto que estoy englobando con el labirome, es un folíolo. O sea que es, el limbo se ha recortado a nivel de la nervadura secundaria. Nervadura principal, nervaduras secundarias, pero a su vez hubo un segundo recorte, a nivel de la siguiente categoría de nervaduras. O sea que cada folíolo, a su vez, está recortado en folíolos más chiquitos, que se llaman foliolulos. Entonces, esta es una hoja bicompuesta, también espinada, y por lo que estamos viendo en cómo termina, que termina en dos, es imparipinada. ¿Eh? Fíjense, termina, a ver si lo podemos ubicar bien. En dos folíolos. O sea que es imparipinada. Este, bien, entonces ese es el otro ejemplo de hoja compuesta, del tipo pinada, que estamos viendo.